¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Juanpi, acá con un nuevo video tutorial de cómo hacer caras para el PES 2015, ¿no? Hola amigos, esta vez les traigo a Carlos Ascues, jugador de la selección peruana, un jugador con mucho futuro, muy prometedor para la selección de Perú. Bueno, lo primero que hago es guiarme de muchas fotos, en este caso me guío de algo de 10 fotos, pongo las 5 principales. Y empezamos, ¿no? Lo primero que voy a mostrarles es los datos de Ascues, el nombre, Carlos Ascues, el nombre del uniforme de Ascues. Es la configuración básica, es un jugador de 23 años, pie derecho, su posición es mediocampista, la posición natural es mediocampista, un volante mixto se puede decir. Pero él puede jugar de mediocampista, de marca, mediocampista mixto y de defensa central, ¿no? Las habilidades le pongo yo según lo que he visto en la copa, ¿no? O sea, y me parece que es un jugador que le faltan en algunos aspectos, para la posición de central le falta marca, pero para la posición de volante creo que lo haría mucho mejor, ¿no? Por ese motivo es que le pongo las habilidades que le he puesto, ¿no? Acá le voy disminuyendo una que otra cosa porque creo que exagere un poco. También tengo mi corazoncito, bueno, ya. Bueno, lo siguiente es que le pongo en estabilidad 5, resistencia a lesiones 2 nomás. Él es un jugador que le gametea mucho, es un jugador muy hábil, es, como les digo, un mediocampista más que nada. Le pongo atacante extra porque cuando juega de central se suma mucho al ataque. Y ahora nos vamos a lo que más nos importa que es la apariencia, nos vamos al peinado. Es el peinado más parecido que encontré, sinceramente, no hay otro peinado. El color le ponen en un color medio verde, medio verdoso, un negro medio verdoso, un negro medio petróleo. De ahí nos vamos a lo que es el físico. El 1.188, pesa 79 kilos. Es un toro, el hombre, es bien agarrado, sinceramente. En el físico no estoy exagerando porque su físico es así. Color de piel, yo le puse el color de piel número 5. Si ustedes pueden poner el 6, si gustan pueden poner el 6, pero yo creo que el 5 se le ve muy bien. El 5, a mi parecer, es el indicado. El 6 se le ve muy oscuro, ¿no? La frente le pueden cambiar también, pueden jugarla con la 4 o la 7. En la 4 se le ve bien, por eso la voy a dejar la 4. Pero si gustan, le pueden poner el número 7 que le da un efecto, no sé, le da un efecto medio raro. No se nota mucho las arrugas y le da un buen efecto. Tamaño de la cabeza, tiene una cabeza pequeña el hombre. Estructura de la cara, el tipo de línea de cuello es número 2. Es perfecto ese tipo de línea de cuello, a mi parecer, para la cara de este jugador. La forma de las cejas también creo que acerté en las cejas. El color le ponen el negro a Sabache. Luego nos vamos a lo que son las formas de los ojos. Pueden jugar con el tamaño del iris siempre. Pueden jugar con el tamaño del iris porque la mayoría de los jugadores tienen... O sea, la mayoría de los jugadores de color tienen los iris bien pequeños. Y acá también pueden jugar con menos 1 o menos 2, depende de perspectiva. Las orejas déjenla como está. El tipo de la nariz, creo que acerté también. Pero si quieren, pueden jugar con el ángulo de punta. Pueden ponerle el ángulo de punta levantada. La forma de la boca es exacta, creo yo. El vello facial. ¿Cómo no hay más variedad de vello facial, sinceramente? O un editor de vello facial. Un editor de barbas, de bigotes y un editor de peinados. Sería espectacular que haya eso para el Pro Evolution. Bueno amigos, me despido. Sin antes decirle que se suscriban, comenten, le den like. Compartan con sus amigos. Eso es todo compañeros. Nos vemos. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!